Te amo Jesús El proceso me ha quebrado más Confío en Ti, Señor Me amas Yo lo sé Toma mis pedazos Hazme nueva hoy Y me dices Ven y búscame Porque mi gracia suficiente es En Tu debilidad Yo me mostraré Busca mi rostro Busca mi rostro Busca mi rostro Yo te buscaré Te amo Jesús El proceso me ha quebrado más Confío en Ti, Señor Me amas Yo lo sé Toma mis pedazos Hazme nueva hoy Y me dices Ven y búscame Porque mi gracia suficiente es En Tu debilidad En Tu debilidad Yo me mostraré Busca mi rostro 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!